hola a todos bienvenidos a roxanarte en este vídeo quiero enseñarles cómo hacer un dibujo en perspectiva con un punto de fuga para esto vamos a utilizar una hoja blanca en papel opalina un lápiz borrador un estilógrafo marcadores sacapuntas y una regla para empezar vamos a tomar nuestra hoja el lápiz y la regla vamos a marcar el punto central para esto pues hay que medir la hoja no vamos a dividirla justo por la mitad de arriba y de abajo entonces va a quedar nuestro punto medio y vamos a marcar un horizonte con el lápiz y también vamos a marcar como una cruz a partir de este punto central que es nuestro punto de fuga principal ya tenemos nuestra cruz en toda la hoja y esta cruz que nos quedó va a servir para marcar como un cuadrado o un rectángulo en su caso no importa este va a ser el fondo de una pared de cuento vamos a dibujar una habitación ya tenemos el fondo y borramos las cruces que quedan dentro del cuadrado y a partir de este punto central voy a hacer todas las líneas aquí voy a jugar una línea que va a ser la puerta vamos a una habitación con dos puertas entonces marco una línea y del punto de fuga marco la del lado derecho izquierdo y pues claro fijándome que estén a la misma altura ahora las líneas de los lados tienen que ser rectas en forma vertical ahora seguimos jugando desde el punto central vamos a hacer el marco de la puerta vamos a hacerlas un poco más elaboradas para que no quede tan tan sencillo el dibujo y a partir de este punto voy a marcar todas las líneas horizontales como pueden ver aquí estoy agregando los detalles de de la puerta no va a ser una puerta así como con algunas texturas y hago lo mismo del otro lado es un pequeño error lo corregimos y vamos a dibujarle algunos pequeños detalles para que no sea tan tan cuadrado tan monótona la puerta y vamos a hacerla lo que viene siendo la pues la nivela o la chapa no sé cómo le digan ustedes pero lo vamos a hacer una forma distinta para que no sea la clásica rueda que le hacemos a nuestras puertas y vamos a poner vamos a colocar una silla aquí a un lado de la pared para que no se vea tan vacío pues a partir del punto de fuga marco como un rectángulo y marco también como un cubo para que sea la forma de la de la de la silla que es donde van a colocar las patas y todo lo demás ya tengo mi silla así como de palo ahora voy a empezar a darle volumen aquí estoy haciendo como el asiento más esponjoso el respaldo pero lo voy a hacer ovalado para que no sea tan tan cuadrado y le agregamos algunos detalles así que se ve una silla como tipo elegante tipo clásica antiguo delineo clasicismo podemos decir con unas patas recibe un poco curvas y pues claro basándome en las líneas que yo ya había marcado también le podemos colocar unos botones igual midiendo a partir del punto de fuga y vamos a colocar aquí en el fondo de la pared vamos a hacer un cuadro una pintura para que no para no poner una la típica ventana mejor vamos a poner un cuadro para que le dé un toque más más alegre no es que no me gusten las ventanas pero uno como pintor siempre piensa aquí debería de ir un cuadro y ahí le dibujamos todo lo que nos parezca mejor yo voy a poner como un paisaje ya con el color se verá mucho mejor y le agregamos algunos detalles puros en las esquinas del marco para que no se vea tan cuadrado todo y para dibujar el piso vamos a dividir la línea del fondo de nuestro cuadrado de fondo esta me midió 9 centímetros lo que mide ustedes la dividen en partes iguales ya que si me dio 9 la dividí en un centímetro cada una y a partir del punto de fuga van a salir todas las líneas del centro hacia afuera si se fijan con mi regla pues empiezan más juntas y terminan separadas y eso le da el efecto de profundidad ahora si lo quiero hacer de cuadros pues voy a dividir del fondo de adentro hacia afuera pero los del fondo son más pegados y entre más te vas alejando lo vas separando esto es para que le dé la ilusión de que está más lejos y me baso también en la línea que quedó vertical con el punto de fuga y coloco en el techo un candelabro para darle un toque y que no se vea tan vacío ustedes pueden utilizar no tiene que ser un candelabro puede ser cualquier cosa que quieran poner esto lo dejo a su imaginación es solo un ejemplo para que ustedes se puedan dar idea y ya quedó listo entonces voy a tomar mi estilógrafo y voy a delinear todo lo que hice lo voy a volver a marcar y claro utilizando regla porque no quiero que me quede chueco porque como cualquier persona también me tiemblan las manos entonces vamos a delinear cada detalle y lo vamos a hacer con mucho cuidado y después le vamos a dar color ¡Gracias! ahora con algunos marcadores ya sea puede ser marca Charpy como pueden ver también tengo los que son marca Charpa y vamos a darle color a nuestro dibujo pues ya aquí lo dejo a su libertad esto yo lo hice y aquí lo estuve improvisando les voy a dejar para que lo vean coloreado y pues ya me dicen al final en los comentarios que les pareció y pues ya está listo y aquí ya tenemos listo el dibujo ya terminado de color y todo espero les haya gustado y les haya sido de utilidad no olviden suscribirse gracias